Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Meteo Windy hoy es domingo 7 de abril y en el vídeo de hoy quiero enseñaros a usar la página del modelo europeo lo tenéis aquí es el modelo ECMWF que veréis como con este modelo podemos entender también cuál es la previsión para esta temporada de huracanes del 2024 pero no solamente en el Atlántico sino también en el Pacífico Oriental en el Occidental al mismo tiempo también en la zona de la India es decir que vais a ver cómo este modelo europeo nos da una previsión extendida para todas las diferentes cuencas donde pueden ocurrir en este caso ciclones tropicales tifones etcétera quiero usar quiero enseñaros cómo usar esta página veréis que es muy fácil de usarla y al mismo tiempo quiero hacer otro vídeo el próximo día porque vamos a ver también con unos con tres cartas que tiene esta esta página web la peligrosidad o el potencial peligro que hay para esta temporada del 2024 pero eso será en el próximo vídeo hoy vamos a ver simplemente la previsión que hace este modelo y vais a ver que es una previsión muy parecida a la que hace la de la Universidad Estatal de Colorado si vamos si buscáis vosotros en google no hace falta que os haga esa búsqueda simplemente vosotros ponéis en google ECMWF y ahí vais a encontrar en este caso la página vais a la página y entraréis en la página que estáis viendo en este momento ahora tenéis que ir aquí a pronósticos estamos aquí a pronósticos vamos aquí a darle y ahora nos lleva a la parte donde pone cartas aquí vamos a utilizar precisamente estos mapas así que damos aquí a mapas cartas y vamos a ver aquí aquellos que están disponibles para todo el público son libres los podemos ver cualquier persona hay otros que como veis están aquí cerrados que no los podemos ver pero estos sí que los podemos ver así que vamos a ir a esta a esta página y aquí tenéis decenas y decenas de pronósticos del tiempo para todas las partes del mundo sobre las diferentes variables meteorológicas que puede haber humedad acumulación de lluvias etcétera etcétera a nosotros lo que nos interesa en el menú de la izquierda es ir aquí abajo veis ciclones tropicales pues nosotros ahora seleccionamos dentro de todos los mapas que hay aquí los que nos interesan en este caso son los de los ciclones tropicales pues bien vamos a utilizar entonces estos mapas que tenemos aquí para que vosotros veáis cuál es la previsión que hace el modelo europeo para esta temporada de huracanes no solamente en el atlántico sino también en el pacífico oriental en primer lugar vamos a ir aquí vamos a ir a este mapa que es el de tormentas con nombre es decir cuánta cantidad de tormentas con nombre se espera que haya para esta para esta temporada y fijaros que el pronóstico más o menos es exactamente el mismo para la cuenca del atlántico que la que daba la universidad de colorado el promedio de 1993 al 2023 es que suele haber 14 tormentas con nombre este año se esperan 21 pero quiero que tengáis en cuenta un detalle que es que aquí ahora mismo no lo veis os lo voy a poner mejor para que lo veáis aquí fijaros que este pronóstico es de mayo a octubre es decir es un pronóstico para los próximos seis meses recordad que mayo no es que sea una zona o un mes en el que haya muchos ciclones tropicales y aquí no viene noviembre luego por lo tanto nos faltaría el mes de noviembre para poder saber más o menos cuál es la previsión exacta para estos seis meses que son los que forman la temporada de huracanes luego teniendo en cuenta que es desde mayo hasta octubre lo que nos dice el modelo europeo es que en la cuenca atlántica puede haber 21 tormentas con nombre daros cuenta que es un pronóstico muy muy elevado en comparación con el promedio que hay del pacífico oriental el promedio es que haya 15 tormentas con nombre y se espera que haya 17 luego a pesar de que si realmente el efecto de la niña es el que se produce ese fenómeno fijaros que de todas las maneras en la cuenca del pacífico oriental sí que se espera que también sea una temporada bastante activa sin embargo en la zona del pacífico occidental como veis aquí de 20 que es el promedio de tifones o en este caso de tormentas con nombre aquí sin embargo se espera que sea una temporada un poquito menos intensa con 17 o 18 seguimos al siguiente mapa ahora el que vamos a ver vamos a ver el de los huracanes así que ahora tenemos aquí este huracanes y tifones veis que es lo mismo el pronóstico es desde mayo hasta octubre no nos cuenta noviembre para que nos cuente noviembre tendríamos que esperar al próximo mes recordad fijaros aquí tenéis los meses y podéis ver los pronósticos que se han hecho tenemos aquí por ejemplo el pronóstico de marzo este pronóstico lo hizo el modelo europeo el pasado mes de marzo y aquí contaba desde abril aquí lo veis hasta septiembre es decir aquí faltaban dos meses y nos decía que por ejemplo de huracanes de huracanes desde abril hasta septiembre podría haber nueve huracanes ahí lo veis nueve huracanes si ahora sin embargo ahora ponemos el pronóstico que nos ha dado en el mes de abril ponemos el pronóstico de abril y aquí veis que el pronóstico para este mes de abril hasta octubre es de 11 huracanes cuando el promedio es de 7 para la cuenca en este caso de como veis aquí del pacífico oriental la media suele ser de 8 y sin embargo nos pone que va a ser 7 huracanes el promedio que ellos calculan es decir algo inferior a la media en la cuenca del pacífico oriental con relación al número de huracanes aquí veis que la cuenca en este caso del pacífico occidental la intensidad mejor dicho la cantidad de tifones será en este caso menor a la cantidad que suele ser el promedio como veis de 12 a 9 así que veis que más o menos esto coincide mucho con lo que os dijimos el otro día que era el pronóstico aquí veis 11 huracanes nos decía en la universidad de colorado y 23 tormentas con nombre habéis visto que antes nos ponía 21 pero no contaba noviembre aquí nos pone 23 y aquí nos pone 11 huracanes y aquí sin embargo en esta página sí que estamos viendo claramente que nos dice también que son esos 11 huracanes vamos a ir ahora a otra página que es muy muy interesante que es esta está el próximo día os voy a hacer un vídeo porque os voy a mostrar cómo utilizar esta página no esta sino otra parecida a esta pero que nos va a ayudar muy bien para entender por qué esta próxima temporada puede ser realmente peligrosa fijaros que por ejemplo en esta página lo que nos indica es la energía ciclónica acumulada que es esto es muy fácil de entender mirad esto de la energía ciclónica acumulada es igual que los molinos de viento estos eólicos que sabéis que producen esta energía eólica ya sabéis que cuanto más molinos haya de estos pues más energía producen cuanto más tiempo estén activas las aspas produciendo energía por el viento pues más energía producen y cuanto más rápido vayan esas aspas pues evidentemente más energía producen bueno pues esto es exactamente igual es decir con los huracanes pasa lo mismo cuantos más ciclones tropicales haya cuanto más tiempos estén en activo y cuanta más intensidad tengan más energía van a producir los vientos que generan es exactamente lo mismo que los molinos daros cuenta que lo que nos dice ahora mismo aquí esta página es que el promedio de 1993 al 2023 es de 1.0 sin embargo fijaros lo que se espera 1.7 para este próximo esa próxima temporada en la zona de la cuenca atlántica para la cuenca pacífica lo que para la cuenca del pacífico oriental lo que se espera más o menos es lo mismo que el promedio aquí veis 1.0 1.1 es decir más o menos el promedio de los últimos años mientras que para la cuenca del pacífico occidental se espera que esa energía que produzcan todos estos ciclones en este caso tifones vaya a ser menor a la media de lo que realmente suele ser para esta para esta cuenca y ahora quisiera mostraros otro mapa que lo tenéis aquí que lo podemos utilizar mirad es este ahí lo veis que este es el que os decíamos ayer o el otro día cuando hicimos el vídeo de por qué el centro nacional de huracanes nos mencionaba que hay que tener en cuenta que a partir de 60 grados longitud oeste aquí lo tenéis 60 grados longitud hacia el oeste este año puede ser más peligroso puesto que los huracanes se pueden concentrar más en las zonas habitadas fijaros que este mapa aquí vais a ver lo mejor pone densidad densidad de las tormentas tropicales vale es de mayo recordad a octubre falta noviembre pero fijaros como lo normal lo normal que es cuál es el promedio bueno pues lo normal es que los ciclones tropicales en la cuenca atlántica partan de la costa de áfrica vayan hacia el interior en este caso del atlántico y luego como veis pues que lleguen más o menos a la zona del caribe pero que se desvíen más o menos a la zona también del atlántico norte cercano a la costa de los eeuu también es normal aquí veis ese color también amarillo o color beige que se produzcan dentro del golfo del golfo de méxico bueno pues observar que para este año la previsión es que hay una mayor probabilidad de que estas tormentas estén más concentradas por eso la palabra densidad que estén más concentradas primero en toda la costa del atlántico de los eeuu aquí se ve muy bien toda la costa atlántica de los eeuu y en el golfo de méxico luego por lo tanto para esta temporada las previsiones no solamente de la universidad estatal de colorado sino como veis aquí el modelo europeo nos dice exactamente lo mismo es decir toda esta zona de la costa continental de eeuu la zona atlántica es la que tiene mayor peligro de formación de ciclones tropicales junto con el golfo de méxico qué podemos decir del pacífico oriental pues como veis la zona de por ejemplo los estados de guerrero o ajaca etcétera todas esas zonas va a tener un promedio una densidad de ciclones tropicales que es parecida a lo que sería lo normal mientras que en la zona de baja california sur la parte del oeste veis que están los colores azules lo que nos indica es que hay una reducción en las probabilidades de que se formen ciclones tropicales en esta área del sur de baja california sur o la zona oeste de baja california sur así como veis los pronósticos que están dándonos los modelos europeo y los modelos en este caso que haya utilizado la universidad estatal de colorado son muy parecidos es decir que prácticamente los modelos nos están diciendo una temporada que puede ser muy activa y que evidentemente por el lugar donde se pueden producir estos estos ciclones tropicales puede ser peligrosa porque evidentemente no es lo mismo esta costa que veis aquí toda la zona del golfo de méxico que toda esta área del atlántico que evidentemente ahí hay menos habitantes de las islas bermudas etcétera pero poco más luego por lo tanto allí vemos el pronóstico y por otra parte el potencial que vemos ahora mismo de peligrosidad de esta de esta temporada sin embargo ya os digo que para el próximo vídeo para no hacerlo muy largo os quiero mostrar ahora el próximo vídeo estos otros tres mapas este que veis aquí este este que veis aquí este otro que veis aquí también y este otro así que vamos a ver estos tres mapas para el próximo día porque nos van a ayudar a entender la peligrosidad de la temporada de huracanes y además vamos a verlo también cómo manejar estos mapas porque estos mapas se manejan de forma un poquito diferente a los que habéis visto en los otros estos son un poquito más hay que tener un poquito más de detalle que ya os lo explicaré el próximo día para que veáis en este caso cómo podemos seleccionar las diferentes cuencas también los diferentes meses y de esa manera hacernos una idea de lo que podemos esperar para esta próxima temporada gracias por seguirnos y espero que este vídeo os haya ayudado como veis es muy fácil de utilizar en la página del modelo europeo lo único que tiene muchísimas muchísimas cantidades de mapas que bueno esto ya sería mucho más complicado en este caso pues hablar de ello puesto que fijaros aquí la cantidad de mapas que hay que saber interpretar para poder entender mucho mejor el tema del clima y esto es bastante complejo y por supuesto para los profesionales gracias y como siempre nos vemos en otros vídeos